¿Por qué se casó Matías de Federico con Cintia Fernández? Buenas, buenas. Aquí comienza Chosmetiendo con Riquitum. Matías reveló un gran secreto en el programa de Secretos Verdaderos. Cuando Luis Ventura le pregunta por qué, si no amaba a Cintia Fernández, él se casó aún así. Y es que esto surgió en el año 2015, a fines de junio, cuando él estaba intentando ingresar a Turquía para poderse instalar con su familia. Pero como ya tenía un antecedente de que no había podido ingresar en Arabia Saudita y había tenido problema, él decidió que en la semana que estaba de vacaciones se casó con Cintia Fernández para poder obtener la visa y de ese modo poder instalarse de mejor manera. No te olvides, si te gusta el contenido, ayúdame y sígueme.